Bueno, en una normal Z de media cero, desviación típica 1, ¿cuál es la probabilidad de que Z esté entre menos 1 y 1? Voy a hacer el dibujo. Voy a hacer mi normal, mi campana de Gauss, y pongo mi menos 1 y mi 1. Y hago una rayita para acá y una rayita para acá. Me están pidiendo este área. ¿Vale? Entonces yo digo, a ver, este área es de aquí para abajo, que esto me lo da la tabla, menos este trozo. Que no me lo da la tabla, pero lo puedo calcular. Que este trozo no es este menos este. Pues yo lo voy a escribir. Esto es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1, que es de aquí hasta aquí, hasta el infinito y más allá, menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 1. Esto me lo da la tabla. ¿Esto cuánto era? Y ahora me voy a centrar en este problema. Este trozo... Menos 1 para acá. ¿Cómo calculaba este trocito? 1 menos este trozo. Y este trozo era igual que este trozo. La probabilidad de que Z sea menor o igual que 1. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué qué? Olvídate de lo demás. Esto es esto. ¿Pero por qué no es igual que 1? Porque este trozo, este trocito, es igual que este trocito. Que es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1. Sería 1 todo menos esto, de aquí para acá. 0,8413 menos 1 más 0,8413. ¿Qué resulta que es? 0,6826. 0,6826. Y ahora, mejor todavía. ¿Por qué no es igual que el número negativo no te lo va a dar, así que siempre tiene que ser a partir de los números que hay en la tabla? Ahora, más difícil todavía. Esto es como el circo. Probabilidad de que Z esté entre 1 y 2. Yo siempre me hago el dibujo. Mi campana. Entre 1 y 2. El 0 está aquí en la normal, el 1 estaría aquí y el 2 estaría aquí. Así que lo que me están pidiendo es este trocito. ¿Vale? Esto sería de aquí hasta aquí que me lo da la tabla la probabilidad de que Z sea menor o igual que 2 menos de aquí hasta aquí. ¿Qué no qué? ¿Cómo te va a dar la tabla menos de 0? No, me da de aquí. La tabla siempre me da de aquí hasta aquí. El área que ocupa todo esto. ¿Qué no qué? ¿No qué va? ¿No era para allá? No, es para acá. ¿Es la parte de 0 con 0? Que no. No, la tabla me da para números de 0 hacia acá el área que hay desde el número que te den hacia abajo. Porque para qué te van a dar esto si va a valer lo mismo que esto. Entonces te da del 0 para acá el área que hay de aquí para abajo y con eso se puede calcular todo. Esa área sería toda esta menos esta. Y esta es de aquí para abajo la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1. ¿De 2 cuánto era? De 2 pero con 97, 72. ¿Y de 1? De 1 pero con 84, 3. Tiro, riro, riro. Tiro, riro, riro. Tiene lógica que esto valga solo 0 con 15 es un cachito estrecho ¿Vale? De todo que es 1. Vamos a tipificar.